Primero fue cercado de Lima y ahora el riesgo se ha expandido. Luego de registrarse alrededor de 16 casos de dengue en la unidad vecinal de Mirones, otros distritos de Lima Metropolitana han sido declarados en alerta epidemiológica. Cercado de Lima, La Victoria, Pueblo Libre, San Miguel, Madgalena del Mar, Jesús María, Miraflores, San Isidro, Surquillo, San Borja, San Juan del Urigancho, San Luis, Breña y Lince, son los distritos declarados por el Ministerio de Salud en alerta epidemiológica ante este riesgo de contar con esta enfermedad viral. Se recomienda un constante aseo en las casas, no usar agua en los floreros, limpiar las larvas y evitar en gran medida tener agua almacenada. Tengamos en cuenta estas recomendaciones ya que esta enfermedad puede estar más cerca de lo que parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!